Hola, bienvenidos a No lo sabes de las estrellas, el canal donde te contamos todo lo que quieres saber sobre tus famosos favoritos. Hoy te traemos 7 curiosidades sobre Samasgari, el novio de Britney Spears. ¿Sabías que nació en Irán y que le encanta el cine? Quédate con nosotros y descubre más sobre este hombre que conquistó el corazón de la princesa del pop. Número 1. Samasgari nació en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 1994. Es el menor de 4 hermanos y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 12 años. No sabía inglés, pero aprendió rápido gracias a su pasión por el teatro y el fútbol. ¿Qué talento tiene este chico? ¿Será que también habla persa con Britney? Número 2. Samasgari es un modelo, actor y entrenador personal. Ha aparecido en varios programas de televisión como Black Manda, Huxi de Family Business, así como en varios vídeos musicales. También tiene su propia página web de fitness, donde ofrece programas de entrenamiento personalizados y planes de alimentación. Este hombre lo tiene todo. ¿Dónde puedo apuntarme a sus clases? Número 3. Samasgari conoció a Britney Spears en el rodaje del vídeo musical de Slumber Party en 2016. Él hizo un papel de chico malo y ella se enamoró de él al instante. Él le hizo una broma diciéndole que no sabía su nombre y ella se rió. ¿Qué bonito es el amor? ¿Será que también le hizo bromas a Snoop Dogg cuando trabajó con él en una película? Número 4. Samasgari y Britney Spears se comprometieron en septiembre de 2021, después de cinco años de relación. Él le regaló un anillo de diamantes con la palabra Laienis grabada, que es como en la llama cariñosamente. Ella le dijo que sí y compartió la noticia con sus fans en Instagram. ¿Qué romántico es este hombre? ¿Será que también le regaló un león de peluche? Número 5. Samasgari y Britney Spears se casaron en febrero de 2022, en una ceremonia íntima y secreta en Las Vegas. Fue la tercera boda para ella y la primera para él. Ellos querían celebrar su amor sin la presión mediática ni la interferencia de su padre, que controlaba su vida bajo una tutela legal. ¿Qué valientes son estos dos? ¿Será que también se escaparon a jugar al casino? Número 6. Samasgari es un amante de los animales y tiene dos perros llamados Rocky y Bear. Él los adoptó de un refugio y los trata como a sus hijos. A menudo los lleva a pasear por el parque o a jugar a la playa. ¿Qué tierno es este hombre? ¿Será que también les canta canciones de Britney? Número 7. Samasgari es un fanático del fitness y tiene un cuerpo escultural. Sus medidas son 443.237 pulgadas y sus bíceps miden 16.5 pulgadas. Él entrena todos los días y sigue una dieta saludable y equilibrada. A veces también hacía ejercicio con Britney en su gimnasio casero. ¿Qué envidia me da este hombre? ¿Será que también tiene abdominales de acero? Estas han sido las 7 curiosidades sobre Samasgari, el novio de Britney Spears. Esperamos que te hayan gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre este hombre tan guapo y simpático. Si quieres saber más sobre él y sobre otras estrellas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal No lo sabes de las estrellas y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por tu atención y hasta la próxima.